Acciones como esta cobran la vida de más de 17 mil mexicanos al año. Decisiones inadecuadas que provocan 406 mil accidentes viales. Estudios de caminos y puentes federales aseguran que 7 de cada 10 percances pudieran evitarse. La Secretaría de Salud va más allá. Considera que los accidentes evitables son 8 de cada 10. Conducir en estado de ebriedad, cansado, a exceso de velocidad, pero sobre todo utilizando dispositivos electrónicos, son los principales factores de riesgo. Hoy en día es muy frecuente encontrar a conductores, incluso peatones, utilizando algún elemento distractor, principalmente los teléfonos celulares. Y se ha calculado que el 13% de todos los incidentes viales son a consecuencia del uso de un teléfono celular o cualquier otro distractor. Recorrimos las calles y efectivamente, la mayoría de los automovilistas sabe lo que debe hacer y lo que no. Hay que estar siempre al pendiente con la vista hacia adelante, cuidando los peatones, bicicletas, motos, siempre la visión adelante. Debe de traer el cinturón, ¿no? Acabamos de salir. Ponerse el cinturón, cerrar los seguros y nada más. ¿Y por qué no trae el cinturón a usted? Voy arrancando. Del total de accidentes que ocurren al año en el país, el 94% pasan en zonas urbanas. Un problema de salud pública que según el Banco Interamericano de Desarrollo, cuesta hasta 3.5% del Producto Interno Bruto. Tenemos que estar nosotros conscientes de que las cosas que podemos y que no debemos hacer, que van más allá de que yo pueda ser sujeto a que se me aplique una multa, van dirigidas principalmente al autocuidado. Un asunto que va más allá de políticas públicas y normas. Es cuestión de conciencia y respeto por la vida. Carla Hernández, Proyecto 40.